La educación siempre fue superando límites. Antes el castigo era necesario para educar, hasta que alguien usó el diálogo como método de enseñanza. Antes solo se podía aprender en las escuelas, hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio, hasta que levantamos la voz y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite para aprender y depende de ti para que eso cambie. Movámoslo en límite, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones, la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.